Hola gente de YouTube, estamos en el segundo capítulo de Dreamleague Soccer 2019 Y si, estamos en el segundo capítulo y hoy nos toca Liga, como dije en el anterior capítulo Estamos en el partido número 13, casi 15, ya estamos por salir campeones porque tomamos primero en la tabla Bien, hoy nos toca con el equipo Rosé, así bueno, empecemos Empieza rápido el partido ya que me imagino que mañana va a ser año nuevo Perdón, perdón, estaba pensando en otra cosa, perdón Moore, no, no podemos ganar ninguna con Moore Moore por ahora está siendo el goleador de la liga, con 11 goles lleva Moore, por favor agarra, 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 agarra A ver, voy a subir un poco el volumen Es el partido número 13, en el número 15 estamos por salir campeón Campeón papá, sí, vamos por ganar Tendríamos nuestra tercera Liga Y tendríamos, si ganábamos la Global Cup, tendríamos nuestra cuarta Global Cup Porque la tercera la gané, cuando en el primer capítulo dije que ganamos dos copas cualquiera, una era la Global Cup Oh, como la agarra, 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 agarra Ah, no, ya se le va a dar la pelota Chao, ese pelota Bien Nooo Bo si, dale Dale Mavidi, goooool, si Empezamos, empezamos con Mavidi, muy bien 1 a 0, 1 a 0, se viene y golean, se viene y golean Dale, agárrala, agárrala, agárrala Mavidi, movidi, no llego al arroquero y lo voy a matar No, está funcionando, está muy bien No, ahora no está Mavidi, doblete, doblete Nooo, le pegué mal, le pegué mal, le pegué mal No, me quiero morir, me quiero morir Le pegué mal Era el doblete y me voy a ir Dale Dale, no agarra ninguna No, 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 no Termina el primer tiempo, ya estamos terminando el primer tiempo, gente Terminó el primer tiempo Me avisamos con el segundo, rápido, rápido Dale, empieza a correr Ay, no, llego Entonces bueno, ojalá que salgamos campeones porque ya por ahora lo tenemos ganado Puede ser que cualquier partido portamos y nos pueden bajar puntos Por ahora seguimos punteo en la liga, se puede significar que podemos salir ya campeón Estamos en partido número 13 Y son 15 partidos Faltan 2 y los ganamos Y en la Global Cup ya estamos en semifinal Vamos a jugar contra Tottenham en el próximo capítulo capaz puede ser Ay, 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 ay No, empate Empate, gente Esto ya me está preocupando Empate Tengamos suerte, hay que tener suerte Suerte Dale, Mor No, Mor, la tenia que agarrar, guacho No Erwin, tu puedes, Erwin, dale Si, no, fusión adelantada me parece No, no, no Despegate, despegate, despegate No, no, no Un gol más y los empatamos Un gol más Listo No, no No Dale, dale, dale No Che, no lo podemos agarrar ninguna Dale, Erwin No podemos agarrar la pelota 86 minutos, ya termina el partido Ahí, ahora sí, empezamos a contenerla Dale 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 No 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 Podemos evitarlo antes Termina el partido en empate Termina el partido, gente En empate Imaginen que estamos primero todavía Estamos primero con 35 A ver cuál será el próximo partido El partido Partido Eh, será división académica Bien Liga Vamos a jugar El anteúltimo partido Y bueno Bueno, gente Hasta acá llegó el video de hoy Ojalá que les haya gustado mucho Este segundo capítulo Medio rápido, sí Por el tiempo Capaz que en el próximo Le cambie el tiempo Así, bueno Los quiero mucho Y los vemos para el próximo En el próximo capítulo De DreamBlickSocket Y bueno Los quiero mucho Bye, bye Bye